¡Suscríbete al canal! No, mi amor, de este lado yo me veo más femenina, de aquel lado me veo hombre. Así que decide. Ayúdala, Leti. De fuera vendrán y de tu casa te sacarán. Mi vida, y procura que lleva dos días por lo menos aquí. Oye. Ay, pero tú eres muy apoyador, amor, ¿eh? Él no, ella, mi amor. No se ve de ese quilter a la mesa. Ven, Wilson, mueve la silla conmigo. No sé de eso. Ay, Dios mío. Aquí cada quien tiene una silla asigna. Así que vamos a empezar el sábado. El sábado es de la pitoniza. Va con la pantalla. Ay, 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 amor. Esas rayas la tienen loca, ella, mala. Vítele you. Ven, muchachos, el diablo, ven. Vítele you, siente. Ahora sí, como si no hubiésemos empezado ahora sí, ¿verdad? Pónganse en el relajo. Ay, Dios. Amor, que no quieren respetar. Tienes que aprender. Este es mi espacio. Yo llegué primero. Además, ¿cuánto tiempo tenía que no venir? Tenía un mes fuera. Este es mi asiento asignado. Yo no me digo a mí que me iba a cambiar asiento. Además, es una dama. Qué maravilla. Impusiste, muy bien. Ok, ya. Seguimos. Bien. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a Directo del Show. Fin de semana. Muchas gracias, de verdad, por acompañarnos en este programa que te encanta. Colores distintos, set distinto, un staff que aunque elabore en otros programas también, pero aquí se dan y se dicen las cosas como te gustan. Además, los fines de semana es que no hay nada. Estoy mirando por ahí un par de plataformas ya, subiendo contenido los sábados. Lo estoy chequeando. Mi vida, pero... Lo tienes en la mirada. Pero deja que... Pero boca de piano. Puede, puede. Oiganme una cosa. El mismo Ali David, lo voy a chivatear, me dijo a mí, Pitoniza, hay que comenzar a hacer grabación de los sábados porque Wilson no se puede estar llevando, mi amor, todo el rating de los sábados. Ali David, mi vida, no se puede. Ali David, te metieron al medio normal. ¿Qué hacemos ahora? Nada, darle la mensaje a la gente que está en su casa, que vamos arriba, que comenzó. ¿Qué hacemos ahora? Un tomate con sal. ¿El tema cuál es? Ay, Alina es demasiado fuerte. Señores, yo contenta. Yo nunca imaginé que un sábado yo iba a estar aquí elaborando. Y así mismo, gracias a ese público. Gracias a ti, Wilson Swen. Ay, no. Y yo misma. Un relajo, señores. Bienvenidos todos a Director Show fin de semana. Yo también estoy súper contenta de estar aquí esta noche. Recuerde la gente de Royal, eso es en Villa Altagracia, que de aquí mueve para allá, goza con ustedes. Así que actívense, que todo se pone bueno el sábado. Yo también súper feliz. Segundo día, fin de semana, mi amor, estrenadita desde la capital de República Dominicana por este viaje. Yo estoy mala con ella. ¿Qué tú ha hecho, Wilson? Y tal 15 y terminó internacional. No, porque realmente, como dicen en el campo, si a B y vamos. Yo estoy estrenadita este fin de semana. No, no, eso no. Tú leíste los comentarios. Y atención a todo el público, mi amor, de Estados Unidos. Este programa está saliendo ahora, pero yo terminando el programa, me voy para, mi amor, para el aeropuerto, porque voy para Nueva York. Porque el lunes son los premios urbanos allá en Nueva York. Y estaré presentando, mi amor, en la alfombra. Así que todo el mundo pendiente de mi vida. Y si quiere comunicarse conmigo allá en New York, tíreme un día. ¡La Bulla de la Loca! ¡Qué chulo que están en sintonía, señores! Hoy es que arranca el primer fin de semana del mes de diciembre. Y hay que darlo todo así bonita para la calle. ¿Y si tienes visa tú? Claro. Ah, pues te voy a llevar a hacer host para allá. Porque, mi amor, según tengo entendido, mi amor, en Nueva York muchas mujeres están haciendo, mi amor, actividades y host y todo eso. Y hay mucha gente que la está viendo allá. Van a ver a los lugares. Es Sandra Berroscar. Llévame, Pito. ¿De qué tú hablas? ¿De qué tú hablas? Ah, ok. Dime. Espérate. ¿De qué hablas? Espérate. Primero una cosa. ¿De qué? ¿Cuál es el premio son esos? Los premios urbanos de Stalin afortunados. Cuidado que mi dinero que me estoy ganando. Ah. Cuidado para no partirte a tu cabeza. El lunes 4. El lunes 4. El lunes, mi amor. El lunes 4 en New York. Excelente. Esos premios son 1A. Eso va a opacar a premios nuestros próximamente. Tú tienes algo personal. Mi vida, no es algo personal. Iniciando el programa el día de hoy. Es que se lo diga comenzando. Sí, mi vida, mira. El día de ayer, viernes, yo hice un comentario. Tú me reclamaste fuera de cámara. Que se oque, que se oque. Hoy sábado, mi amor. Particularmente, yo a ti te quiero mucho. Te aprecio mucho. Te agradezco mucho. Y por eso siempre he tenido la cara de frente contigo. Entonces, cuando menciono el asunto de que hay muchas presentadoras que van para New York, mi amor, a hacer actividades. ¿Cómo le llaman eso? Host. Host, mi amor. Host. Host, mi vida. Van a la actividad. Se toman tragos. Y todo eso. Recientemente, nuestra amiga, tu amiga, estaba en New York, mi vida, caro brito, haciendo una actividad. Y adivinen quién estaba presente en esa actividad. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién estaba presente? Crazy Design. ¿Y dónde está el dolo o el delito o el problema ahí? Mi vida, ¿cómo que el problema cuál es? Si los comentarios, mi amor, que se han dicho es que Crazy y esa niña tuvieron algo. ¿Qué busca Crazy en la ciudad de Nueva York, mi vida? ¿Dónde Sandra Berrocal tenía una actividad en otra discoteca y él no estaba ahí? Pero precisamente. Oye, lo que te voy a decir. Yo me voy a llenar de paciencia. Sí. Yo no voy a hacer una meliazada aquí porque yo me conozco. Exactamente, muy bien. Así mismo de manera equánima. Siempre con lo personal contigo, siempre el mismo show. Tú me disculpas por lo que yo voy a hacer. Ay, no. No, 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 espérate. No, pero espérate, 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 espérate. Pon eso de último. Hay un rumor en el medio de una supuesta separación. Y yo creo que tú le debes al público, no una explicación, tú no tienes que hacerlo. Pero, o para el rumor, o eso es otra cosa, independientemente de lo que está hablando de la pista. Pero es que eso es totalmente falso. Eso es falso. Es que hace tiempo, Crazy y yo, sacamos nuestra relación de las redes sociales. Crazy es un artista. Yo soy una figura pública. ¿Me está entendiendo? Crazy y yo no somos gemelos. Nosotros tenemos 12 años de matrimonio ya juntos. ¿Usted entiende? Entonces, no entiendo, parece que cuando no tienen contenido, se inventan. Eso se va a hacer viral. Déjame inventarlo, ¿por qué? Porque no me lo preguntan. Entonces, te respeto a lo que tú. Nadie te ha llamado a ti de ninguna página a preguntar. A mí me llamaron varias personas, pero yo no les respondo. O sea, yo no contesté, yo no hablé, yo no confirmé nada, yo no dije nada. Ok. Porque en ese momento yo estaba ocupada. En ningún momento yo dije sí, no, en ningún momento. Correctamente. Entonces, respondiéndote a ti con lo que tú decías, ¿verdad? Que si con el mismo tema que te ha cogido, porque mínimo Crazy y Mario tuyo, porque le ha dado ese tema, tililí, tililí, tililí. Mira, me mandaron varios, oye, me mandaron varios cien. Me mandaron varios cien diciendo que esa niña estaba en una actividad en Nueva York y Crazy estaba ahí. ¿Y cuál es el problema? Mi amor, ¿cómo que cuál es el problema? Ah, ¿cuál es el problema? Un rumor que diga que mi pareja estaba con una mujer, mi amor, y yo estoy en la ciudad de Nueva York, y él, en vez de estar en la actividad que yo estoy, se vaya para donde haya, mi vida. Ahí hay divorcio, pleito y pelea. Pero adivina. ¿Y tú sabes si ellos tuvieron contacto, aunque sea visual? Mira. ¿Y qué tiene que ver? Yo le exploto, mi amor, el servicio de botella en la cabeza. Ah, pero ese eres tú. Sandra está hablando de manera escuadra y me ha trabajado todo eso ya. Mira, eso no importa, porque él tiene derecho de ir a la discoteca que él quiera. Y coincidir. Era pública, la discoteca era pública. La discoteca era pública y la actividad, mi amor, se estaba anunciando con ella como presentadora. Ahora, problema es que hay un privity, y hay una orgía en un sitio, y él se sale una foto que está por una vaina pública. Espérate, 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 espérate. ¿Ellos estaban sentados en la misma mesa? Mi vida, eh. Hay un video besándose, agarrándose, hay un video extraño. Mi vida, hasta óyeme, si tengo una pareja y pasa esa situación, 20 kilómetros de distancia, ¿sabes cuándo pasa eso? Cuando tú no tienes personalidad, ¿me entiendes? Yo sé quién yo soy, lo que yo valgo. Tú me estás entendiendo, para que tú tengas una idea. Y adivina, los dos fueron al host mío, pero yo tenía un host también ese día. Oye, espérate, 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 espérate. Eso son los problemas. Esto ya es una relación abierta. Espérate, espérate, espérate. Tú no la quieres ayudar. Ellos fueron al, tú también, fueron al. Yo estaba en una discoteca ese mismo día, y él se apareció, y luego yo me encontré esa niña en el baño. ¿Por qué tú no dijiste eso? ¿O llegaron juntos, more? Lo único que ella entró directo para el baño, y él entró para donde ti. Niña, te están jugando, cúcara, máscara, a ti te le fui. ¿Tú crees? No. No. El diablo, entonces. Sandra es una mujer segura. No. En el baño, pero no te saludó. De que ella se asegura de los cuerdos que le pegan, es una cosa. No se saludaron, Sandra. Ella, esa mujer ha hecho su trabajo en Caoba. Una familia estable, unos niños preciosos. ¿A ella qué le va a importar que Crazy coincida con esa niña? Está con el cuánime, el cuánime, bájale regla a él también. Ah, bueno. No, porque tú dijiste que iba a responder de manera serena y ecuánime, y no le hagas caso a él. ¿Tú estás viendo con lo que estás metiendo Cizaña? No, Cizaña no, more. Lo que pasa es que mi Dien lo tengo lleno, y como yo soy amiga de ella, y ella se lo he demostrado, mi vida, porque la llamo cuando pasan situaciones. Recibe una maldita llamada tuya en esta ocasión. Ay, mi vida, te acaban los minutos, ¿qué hago? Mira lo que me estás diciendo y me lo estás diciendo en el aire. Te me acaban los minutos, ¿qué hago? Pito, pero si tú no tienes pruebas, ¿no? Mi vida, pero mala prueba, ella sabiéndolo, y que se encuentre con ella en el baño. Vamos a repetir esa vaina. Di eso en uno de los programas que tú trabajas. Ahora solamente vamos a limitarnos a lo que Sandra ha dicho del supuesto rumor o del rumor que es falso, que ella está bien, que la relación está bien. Punto, vamos a dejarlo hasta ahí. Estamos en Navidad. Pero también tengo entendido que todo el que se opera de la bariátrica, mi vida, cuando se pone bonito, cuando se pone espectacular, mi amor, vienen los problemas en las parejas. Mira Enrique Crespo, como superó, se dejó de Ali y David. Hay muchas figuras, mi amor, que se han separado. Y eso yo no quiero que le pase a mi amiga Sandra Berrocado. Oíste, mi vida. Qué dolor tiene tu piso. Sí, mi vida, porque yo cuido a mi amiga. ¿Tú te enamoras del marido? Bueno, yo me lo cogería. ¿Algún problema? ¿Ah? Pero tampoco me vengan a comer, marido de ella. No te estoy respondiendo. No, el mío. Y se me descuida. Ustedes, que son compañeras, que son mujeres, apoyen ahí. No, yo lo que percibo es que Pito se lo está cogiendo más pecho que Sandra. O sea, si Sandra, que es la esposa, y sabe que coincidieron y todo, y está relajada, Pito simplemente le queda aceptar la opinión de Sandra, que tiene la verdadera, o sea, la realidad, porque ella es la esposa, ella es la que tiene, ella es la que está en ese matrimonio. Pero ella está llorando, mírala quitándose la pestaña y todo. Yo estoy mala. Mi vida, preparándome por sí tengo que pelear. Yo entiendo que con los años también uno va madurando profesionalmente. Y es muy bonito y muy inteligente de su parte saber qué sí y qué no. ¿Por qué? Porque ella está cuidando su núcleo, está cuidando su pareja y está cuidando su familia. Exacto. Entonces, si ella está clara que es su pareja de todo lo que había pasado y de todo lo que sucedió en ese lugar, entonces no entiendo. Bueno, yo no vine aquí a crear cizaña, ¿ok? No vine aquí a crear cizaña. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Después en lo personal, después por ahí, fuera de, no quiero venir a que te traten bien porque por más que estemos en un show, lo que sea, está la persona. ¿Qué tú prefieres? ¿Que yo me quede callado, mi amor? ¿O ella prefiere que yo me quede callado? ¿Y por qué, diablo, tú no me llamas a mí cuando tú quieres chismosear, que tú quieres hacer otra cosa? ¿Por qué tú no me llamaste? Me lo dijiste, me lo dijiste. Me lo dijiste a decir en el aire. Mira que estaba ocupado el día entero y los minutos se me acabaron. Entonces, aquí te vi y dije, ay, mira, Sandra, los cuernos que le pegan. Y me acordé. Simplemente eso, sin temor a ofenderte. Ay, tan lindo, valora, que Pito te quiere ayudar. Vamos a soltar eso. Sandra. Sandra, no te vayas, Sandra. Venga acá, niña. Niña, mira. Empezamos muy lindo el sábado. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a salirnos de este cuerno y sitio, porque yo no entiendo nada. Hablamos ahora. Vamos a salirnos de este cuerno y sitio.